No hace falta decir nada, simplemente hay que verlo. Bueno, pues, según la última hora, atención, un coche bomba ha estallado en la puerta del departamento de Estado. El edificio ha sido evacuado, pero se ha realizado datos de língua. Y esto es que es una noticia que supuestamente ya ha confirmado. Un coche bomba había estallado hace unos minutos en la puerta del departamento de Estado. Bueno, yo creo que en todos los países ya hay reacciones. Si te parece, Matías, nuestras imágenes tremendas en directo desde Nueva York. Vamos a acercarnos a Londres, al ingeniero aliado de Estados Unidos, que ya le ha ofrecido toda su ayuda.